Y la crisis bancaria en los Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con los bancos regionales y con los bancos pequeños, parece no tener final. Y esta vez la oportunidad es para un banco llamado el PacWest Bank Corp, que en el after hours o en las negociaciones después del cierre del mercado, este miércoles 3 de mayo cae casi el 55%. Pero lo que vamos a ver a continuación es que no solamente el PacWest parece estar a portas de la bancarrota, sino que otros bancos pequeños y regionales están en el mismo camino de una situación apocalíptica. Vamos a entender esto, pero también vamos a analizar juntos algunos ETF que tienen que ver con bancos regionales y con bancos pequeños. Porque recordemos siempre que en términos generales, este tipo de crisis en algún momento se convierten en oportunidades y eso es lo que vamos a intentar explicar. Creo sinceramente que este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Tal como lo dijimos al principio, ahora mismo el PacWest Bank Corp, un banco regional de los Estados Unidos, cae cerca del 55% en el after hours, cotizando en torno a los 2 dólares con 90 centavos, lo cual casi, casi la convierte en una penny stock. Pero para entender un poco mejor esta noticia, vamos a la noticia a prestar atención. Welcome back to Overtime. Shares of PacWest down almost 27% right now after hours. The stock plunging on a report that the bank is weighing strategic options, including a potential sale. Other regional banks are falling in sympathy. We're going to bring you more as we have it, but John, PacWest is now down something like 78%, including this move. Since the start of the year, the KREs down, Western Alliances down, it's just, it's read across the board. And of course, you can't help but juxtapose it against the commentary from Powell at the press conference earlier today, where he was essentially saying that First Republic, quote unquote, draws a line under the banking stress and that it was an important step towards ending the period of banking turmoil. Maybe a dotted line, line and pencil. I mean, so much for the sigh of relief here. There's only so much. I mean, Jamie Dimon's got to be pushing away from the table now. So who's going to do the buying now? Maybe that regional bank consolidation we were talking about, but I don't know. I don't know. Yeah, yeah. Pero como lo dijimos al inicio del video, ahora mismo no solamente cae el PacWest Bank Corp un 55%, también caen otros bancos como el Western Alliance, que en el After Hours cae más del 27% y en el intradía ya había caído el 4,4%. Y el Metropolitan Bank, que en el After Hours cae más del 15% y ya había caído en el intradía. Pero no solamente caen estos bancos, también caen el Valley National Bank con el 15%, el Horn Street que cae el 11%, el Sions Bank con el 10% de caída, el K-Corp Bank con el 8% y el Citizens Financial Bank con una caída del 5%. Pero ¿por qué los bancos regionales parece que caen y caen y caen y parece que todos tienen ganas de quebrar? Recordemos que este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos, tal como se aprecia en esta gráfica, volvió a subir los tipos de interés de referencia, también conocidos como los Federal Funds Rates. Estos tipos de interés subieron en apenas 25 puntos básicos, situándose en el rango entre el 5% y el 5,25%. Observar que las tasas de interés no habían estado tan altas desde el año 2006, pero es que además la actual subida en los tipos de interés es la más rápida de los últimos 50 años. Pero ¿esto qué tiene que ver con la actual crisis bancaria, especialmente con los bancos regionales y con los bancos pequeños? La subida en los tipos de interés afecta de dos maneras y me explico. La primera de ellas, cuando suben los tipos de interés, cae el precio de los bonos. Lo que había ocurrido con muchos de estos bancos pequeños es que habían utilizado o han utilizado el dinero de sus clientes como depósitos, ahorros y cuentas corrientes, que son dineros de corto plazo, para invertir a largo plazo, ya sea inversiones en bonos o en préstamos de largo plazo. En el caso de los bonos, cuando suben los tipos de interés, son los bonos de largo plazo los más afectados, por lo que son los que más pérdidas generan. Y en ese sentido, los bancos regionales tienen pérdidas latentes o pérdidas no realizadas multimillonarias. La segunda manera en la que una subida en los tipos de interés afecta a estos bancos, aunque a todos los bancos, es que a medida que suben los Federal Funds Rights, también ha subido la rentabilidad de lo que se conoce como los Money Markets Funds o los fondos del mercado monetario, que son fondos de inversión especializados en invertir en letras del tesoro, que son bonos con vencimiento en el corto plazo. A medida que han subido los Federal Funds Rights, han subido también las rentabilidades de las letras del tesoro. Por lo cual, los clientes de los bancos han visto como sus depósitos tienen una rentabilidad cercana al 0%, pero que si transfiriesen ese dinero a fondos del mercado monetario, la rentabilidad subiría al 4%, al 4,5% o al 5%. Esto provocó en primera instancia la salida masiva de depósitos buscando rentabilidad. Pero a medida que la salida de depósitos se aceleraba, estos bancos regionales y pequeños se fueron quedando sin liquidez y en algún momento se vieron obligados a vender parte de su cartera de bonos, pero especialmente aquella cartera de bonos que tenía pérdidas latentes grandísimas en lo que tiene que ver con bonos de largo plazo. Cuando vendieron estos bonos para atender los retiros masivos, las pérdidas no realizadas se materializaron. Y en ese momento, los retiros provocados por la búsqueda de rentabilidad se convirtieron en retiros masivos provocados por el pánico en búsqueda de seguridad. Lo que ocurre es que el seguro de depósitos solamente cubre hasta los 250 mil dólares. Por lo cual, si tienes un millón, solamente el seguro de depósito te garantizaría los 250 mil. El resto se podría perder. Cuando los bancos pequeños comenzaron a materializar estas grandes pérdidas, que en algunos casos eran pérdidas incluso mayores a la capitalización de mercado, esto generó pánico y la fuga masiva de depósitos, no solamente hacia fondos del mercado monetario, sino hacia bancos más grandes, como JP Morgan, el Bank of America o el Wells Fargo. Ese es el hilo conductor entre cómo las subidas en los tipos de interés ha afectado de manera grave a los bancos regionales. Pero los ha afectado por el descalce en los plazos, al utilizar dinero de corto plazo para invertir a largo plazo. Y en este sentido, la gran pregunta es, ¿cuál es el próximo banco en caer? Recordemos que el primero fue Silvergate Capital a principios de marzo. Después, esa misma semana, cayó el Silicon Valley Bank, creo que el 10 de marzo. Después, quebró el Signature Bank el 12 de marzo. Y el último en quebrar, casi un mes después, fue el First Republic Bank. Y ahora mismo parece que el siguiente banco en la fila es el Pacific Western Bank, tal como se muestra en este meme. Para poner en perspectiva al PacWest o al Pacific Western Bank algunos números, ellos ahora mismo tienen depósitos por aproximadamente 28.500 millones de dólares. Sus activos totales suman ahora mismo 44.300 millones. El valor contable de los fondos propios es de 2,8 mil millones. Y la capitalización de mercado en este momento es de aproximadamente 400 millones de dólares. Solo recordar que hace apenas un año, el Pacific Western Bank tenía una capitalización de mercado o un valor de mercado de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Es algo muy parecido a lo que le ocurrió al First Republic Bank, que en el pico de su capitalización tuvo un valor de 40.000 millones y al momento de quebrar su valor había caído a una centésima parte, que son 400 millones de dólares. Recientemente, el PacWest había dado a conocer su informe financiero trimestral que fue pavoroso, fue terrorífico. El primer dato, el más importante, es que reportó una pérdida de 1,2 mil millones de dólares para el primer trimestre. Si tienes pérdidas de más de mil millones y tu actual capitalización de mercado es de apenas 400 millones, entonces esos clientes de ese banco tienen razones para entrar en pánico. Otra cuestión interesante es que reportaron una disminución de 5,700 millones en sus depósitos al pasar de casi 34 mil millones de dólares en depósitos a 28,200 millones de dólares en depósitos. También reportaron que ahora mismo tienen 8,100 millones en depósitos que no están asegurados, es decir, de clientes con cantidades superiores a los 250 mil dólares. Aquí la gran pregunta es, ¿cuál sería la razón para que los clientes del PacWest mantengan su dinero con el gran riesgo de pérdida que ahora mismo tienen? Es fácil llegar a la conclusión que existen razones para el pánico, no solamente para el retiro masivo de depósitos, sino para la venta de estas acciones o para ponerse en corto con estas acciones. Pero ya que tantos bancos regionales han quebrado, pero es que todo el sistema bancario ahora mismo está bajo ataque en términos de su pérdida de valor de mercado. Es decir, pérdidas en términos de capitalización de mercado asciende a 2,5 trillones de dólares. Para ponerlo en contexto, esta cantidad de dinero, esta pérdida catastrófica, equivale a más o menos dos veces el PIB de un país como México. Pero ahora miremos el sector de bancos regionales en todo su contexto. Este gráfico que estamos viendo ahora mismo es el Standard & Poor's 500 Regional Bands Index. Observar que ha caído tanto que se sitúa en los niveles mínimos no vistos desde la peor parte de la crisis ocasionada por el COVID en el año 2020. Como inversionistas, lo que debemos recordar es que se siembra durante la tormenta y se cosecha durante la calma. ¿Por qué las crisis son importantes? Porque las crisis, la incertidumbre, es lo que provoca que activos de calidad cotizan con un gran descuento. Y las personas que son capaces de identificar la calidad cuando cotizan con descuento son las personas que realmente se pueden beneficiar de este tipo de oportunidades. Pero vamos a analizar, no nos quedemos solamente con esto, vamos a analizar algunos ETF que tienen que ver con bancos regionales. Comencemos con el KRE, que es el Standard & Poor's Regional Banking ETF. Les sugiero utilizar esta página etf.com para comparar y analizar ETF. Aquí lo que te muestra es todos los datos del ETF, como son los activos bajo gestión, la comisión que en este caso es el 0,35%, que me parece que está bien, pero también me pone algunos ETF que son competencia, como el IAT, el KBWR y el QABA. Es interesante comparar entre distintos ETF. Primero, para saber cuál es el que menores comisiones tiene. Segundo, para saber cuál es la composición de cada ETF y entender cuál es el que más me convendría según mi perfil de riesgo. Y tercero, y creo que esto también es importante, para saber cuál es el ETF que más ha caído. En este caso, siguiendo con el KRE, nos vamos hasta lo que se conoce como el Top Holdings. Aquí tenemos por participación porcentual de primero al New York Community Bank Corp. y así hacia abajo, hacia otros bancos más conocidos, como el MIT Bank, el Regions Bank o el Huntington Bank Charities. Pero el KRE no solamente tiene 10 inversiones, tiene más de 140 bancos que son incluidos en su cartera de inversiones. ¿Por qué esto es interesante? Porque como es una cartera tan diversificada, si uno solo de estos bancos quiebra, el impacto negativo sobre la cartera total es mínimo o es marginal. Ahora, vayámonos a los gráficos. Aquí, lo que queríamos ver es cómo podemos ver en qué invierte cada ETF y cuáles son los otros ETF de la competencia. Esto es importante para comparar entre alternativas de inversión. Pero ahora, vayamos a los gráficos. Yo aquí tengo un grupo de ETF. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlos. Está el Invesco KBW Bank ETF. Observen que la caída ahora mismo es de más del 49%. Tenemos el Invesco KBW Regional Banking. Este sí, enfocado en bancos regionales. También cae casi el 42%. Tenemos el Standard & Poor's Bank, que ahora mismo cae casi el 45%. Vamos a reducir un poco esto para poderlo ver mejor. Y tenemos este índice financiero que cae muchísimo menos, porque aquí no solamente están incluidos bancos o bancos regionales, sino otros partícipes del sistema financiero, como pueden ser tarjetas de crédito, como Visa, Mastercard o American Express, o agencias calificadoras de riesgo, como Moody's o como Standard & Poor's, etc. Aquí tenemos otro ETF, como el Vanguard Financial ETF, que cae un 25%. Aquí, sobre todo, este Vanguard Financial invierte sobre todo en grandes bancos, en bancos de gran capitalización, que han caído muchísimo menos que los bancos regionales. Yo creo que ahora mismo las oportunidades están en bancos regionales, pero si lo miramos como largo plazo, no a corto plazo. También tenemos el iShares Dow Jones US Regional Banks. Este ha caído 55% casi. Y el Standard & Poor's Regional Banking, que es el KRE, que es el que vimos en la página de ETF.com, que cae el 51%. Observar que el iShares Dow Jones Regional Banking cae casi el 55%. Cae más que el Standard & Poor's Regional Banking. No es un consejo de inversión, pero a mí, es una opinión personal, pero a mí me gusta más el KRE. ¿Por qué? Porque si vamos al IAT, que es el iShares Regional Banking, este ETF solamente está diversificado en aproximadamente 44 acciones. Por lo cual, si uno de estos bancos quiebra, el impacto sobre el valor del ETF es mucho más grande. En cambio, el KRE, que cae un 51%, cae casi lo mismo, está diversificado entre 140 y pico de acciones, o entre 140 y tantos bancos, por lo cual está muy diversificado. Entonces, si está muy diversificado y la caída es monstruosa, creo que es una oportunidad para empezar a construir una posición en ETF. Las posiciones son parciales. Voy construyendo a medida que va cayendo, pero con una visión de largo plazo, porque a largo plazo los bancos que resulten ser los ganadores empujarán el valor del ETF hacia arriba. Espero que este análisis, muy sencillo, pero práctico, espero que les haya servido. Si es así y si este video les aporta valor, dejarnos un gran me gusta, no se olviden darle me gusta, porque si no estaremos perdiendo el tiempo y nadie estará viendo nuestro contenido. Y de esta manera, a ti no te cuesta nada, pero nos ayudas a crecer la comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. ¿Ustedes qué oportunidades están viendo en bancos? ¿Están invirtiendo en bancos? ¿Han perdido dinero con bancos? ¿Qué bancos están analizando ahora mismo? Déjenlo debajo en los comentarios, los estaré revisando. Me despido, nos vemos en un próximo video o en una próxima bancarrota. Hasta pronto.